Al principio no quedé, pero me dijeron que quedara aquí en la escuela practicando y desde ahí ya me he quedado aquí en el Caracas Fútbol. Por lo menos mi sueño es debutar en un equipo de primera y si es el Caracas Fútbol, mucho mejor. Antes lo que era fútbol local, así como te digo, no era algo que seguía mucho, pero últimamente por lo menos después del triunfo de la Sub-20 ha habido más esperanza en el fútbol local. La barra del Caracas Fútbol Club es la que a mí me gusta ir al estadio, porque tú ves la barra y es algo que nunca para, desde que llegan al estadio hasta que terminan saliendo, no dejan de cantar, de hacer los cantos del Caracas, las banderas que colocan. Siempre es algo que ellos han seguido y es algo especial de Caracas. Caracas yo la describo como una ciudad bastante agradable. Yo espero que la ciudad mejore. Yo en lo personal sí prefiero quedarme y seguir viviendo aquí en Venezuela como tal en Caracas. Mis familiares tipo mi mamá, mi papá, son gente que piensan más que todo buscar las posibilidades de ir afuera, pero yo en lo personal siempre soy el que los intenta frenar o cosas así para mantenernos acá. El tipo de gente, mis amigos, todos esos tipos de cosas son cosas que me frenan y que hacen que yo me quiera quedar aquí. No encuentro el tipo de gente igual que el de nosotros. No encuentro el tipo de gente igual que el de nosotros. Amén. Amén. Amén.